¡Vamos a hacer una obra! ¡No te ganamos lo que no confesan! ¡Qué dice el libro! ¡Ya ganamos! ¡Gracias! Yo estoy dejo cerca, con ese tiempo que estoy sentado, con esa tierra Yo me pregunto, para que sigan en las de atrás Seguro fuerte en el marco, con sus manos a morir Yo me pierdo en el lugar, con sus manos a morir Yo me pregunto, para que sigan en las de atrás Seguro fuerte en el marco, con sus manos a morir Yo me enamoré, con sus manos a morir Yo me pregunto, para que sigan en las de atrás Seguro fuerte en el marco, con sus manos a morir Yo me pregunto, para que sigan en las de atrás Yo me pregunto, para que sigan en las de atrás